Listo. Hola, ¿qué tal? Pues aquí nuevamente Pablo Quiroz Cepeda junto a Isaac Eisen. Y bueno, estamos muy contentos porque en Diario Judío, además de pues todos los temas que traemos de sociedad, comunidad, Israel, etcétera, etcétera, también pues nos llama la responsabilidad social y nos llama también a unirnos en el mes Pride, en un mes del orgullo que muchos miembros de la comunidad judía mexicana y no mexicanos y otros miembros tampoco que son de la comunidad judía son parte de y es una labor de todos y todas estar apoyando en este mes. Pues no sé, Isaac, me gustaría que por favor presentaras al invitado. Pues yo aparte del orgullo, aparte de todo eso a mí, porque me da mucho gusto estar con él y Nassau, que aparte de ser un gran actor, lo hemos visto por ahí en una que otra obra, ya lo vimos en obras independientes, en otras actuando en grandes escenarios, además hoy nos acabamos de entrar que es maestro de inglés por si alguien necesita, ya sabemos que en estas épocas todo mundo cambió de todo esto, pero hoy nos toca hablar de un tema donde Eli ha estado muy metido, ¿sí? Principalmente por ser el actual presidente de Gimel, ¿sí? Eli, platícanos porque estos años, esto todo dejó como que todo mundo en espera, en ver que sucedía algunas cosas por acá. ¿Qué hizo Gimel o qué ha pasado con Gimel durante este último año? Gracias Isaac y gracias Pablo, qué gusto estar con ustedes, gracias por recibirnos, como siempre un placer. Este año ha sido muy especial y como dices, nos cambió la jugada a todas, a todos, este, entonces ha sido increíble poder adaptarse. Y en Gimel hemos aprovechado esta, este fenómeno de estar en casa, pero estar conectados y hemos hecho un chorro de eventos digitales, pero como ya no estamos restringidos por la localización física, entonces hemos colaborado con gente de todo el país, de todo el continente y de todo el mundo. Nos han invitado varios grupos tanto locales de la Ciudad de México como internacionales a tener convivencias, pláticas, charlas, concientizaciones, sensibilizaciones. Entonces, este año Gimel ha trabajado más que nunca, pero de una manera con la nueva normalidad, digamos, ¿no? Que esperamos seguir y combinarla con lo que hemos estado haciendo antes de la, de la pandemia. Estimado Eli, muchas personas que nos ven no conocen qué es Gimel y por qué nace Gimel, si nos puedes comentar al respecto, por favor. Claro que sí, pues Gimel es el grupo, la organización que trabaja para apoyar la comunidad LGBT más de dentro de la comunidad judía mexicana, pero también a los familiares y a los amigos, eso influye a, a toda la población. Nace porque nos dimos cuenta que llegó la, la, el momento de dar la cara, de, de querer ser parte de esta gran comunidad, pero sentíamos que no se reconocía la existencia de la población LGBT más. Entonces, decidimos entre varias personas lideradas por, por supuesto, Luis Pérez, Manrina Riesenfeld y varios más, eh, que había llegado el momento de decir a la comunidad, yujú, aquí estamos, eh, y queremos ser parte de la comunidad sin tener que escondernos, que era mucho lo que pasaba hasta ese entonces. Eh, Gimel nació hace ya, estamos a punto de celebrar nuestra primera década de existir, eh, sin embargo. Cuando tú eras chiquito. Exactamente, cuando todos éramos chiquitos, más chiquitos, pues, este, pero Gimel es el nieto, digamos, de, de un grupo que se llamó Shalom Amigos, que empezó en el 94 y duró sus varios años, luego hubo otro grupo, y luego nació Gimel en el 2012. Eli, dentro de esta fundación de Gimel, eh, en sus primeros años, eh, pues ya se cumplen siete años también de la campaña tan famosa que se llamó Yo Tampoco, que el, para empezar, el, la manera en que se hizo el video, el impacto psicológico tan fuerte que traía consigo, el impacto religioso, no sé, fue una efervescencia que eh, muchísimas personas nos sentimos, eh, bastante identificados e identificadas, eh, al ser parte de la comunidad LGBT o no, con familiares, con amigos, con colegas, y bueno, eh, esta campaña a la fecha, eh, pues, o al menos el video en YouTube sigue replicándose, y la pregunta que cabe aquí es, ¿se va a fortalecer esta campaña, o Gimel va a trabajar en una nueva? Es buena pregunta, eh, y es un dilema que hemos discutido, ¿no? Como si continuar o, eh, hacer otra, porque las necesidades, eh, y las, las visiones quizá han cambiado, a pesar de que son unos cortos siete años, eh, ese video funcionó muy bien en su momento porque era lo que la comunidad necesitaba oír y lo que nosotros queríamos decir. Sin embargo, ya habiendo dicho esto, entonces, eh, ¿cuál sería como el siguiente paso? Es más bien, eh, pensar que cuáles son las necesidades que tiene la comunidad LGBT más dentro y fuera de la comunidad judía, qué necesidades tiene la comunidad judía. Hoy en día, la verdad, es increíble, pero en estos siete, o bueno, diez años que hemos estado trabajando, eh, los cambios han sido radicales y notorios, o sea, ya, tenemos chavos que, chavas, chavos y chaves que nos llegan, eh, de edades desde los once, doce años, como abiertamente con su sexualidad, los papás muchas veces ya no tienen problemas, todavía sí hay algunos, pero entonces, todas estas necesidades y, eh, como aspiraciones han cambiado, entonces, igual y valdría la pena reevaluar y presentar algo que sea más apropiado para lo que necesitamos hoy día y lo que viene en el futuro. Oye, Eli, yo te quiero preguntar en ese respecto, que dijiste, ya te llegan chavos todo, no nomás dentro de la comunidad, sino de todo esto, hace años cuando empezó, todo el tema LGTB era, era muy, todavía era un poco renuente y empezaba a escucharse todo. Hoy es normal verlo en todos los programas de televisión, hoy vamos a grados a más, a más extenso, como es los, 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 los transvesti, transgénero, etcétera, etcétera, o sea, lo que vamos a ver, toda una serie basada en eso, como fue en 100 días para enamorarse y algunas otras más, donde ya la gente está o más consciente o lo está viendo, o yo lo ve como más natural. ¿Cómo ha influido todo esto? Porque antes lo decías y todo el mundo era, en serio, oye y tengo yo, y la otra vez recordábamos que en la generación había alguien y decías, en serio, oye, y hay muchos este complejos o muchos falsos pensamientos, y hoy los jóvenes ya lo ven como algo normal y natural. ¿Cómo se ha dado? ¿Ha bajado, ha disminuido la problemática? ¿Qué, qué es lo que han sentido ustedes? Pues sí, es, es justo, pues muy, muy importante lo que dices de la visibilidad, la cuestión de tener estos personajes en las series, en todos los canales de YouTube y en, incluso en, en televisoras tan importantes y predominantes como Televisa y quizá TV Azteca también, no tanto creo, pero que ya empiecen a ver personajes de, de la comunidad LGBT más sin que sean codificados como, como los villanos o como la, el, el, la, como el receptáculo de, de los chistes, ¿no? Como de los que se burlan los demás personajes, que era mucho lo que pasaba, si salía algún, algún personaje antes, ¿no? Antes, digamos, de esta década, era mucho para burlarse de ellos o que fueran los, los villanos, ¿no? Entonces, sí, eso ha ayudado muchísimo, eso a la vez hace que los chavos tengan estos ejemplos y que sepan que pueden, este, ser como, como, como son sin, sin tener que esconderse. Así que, sí, la verdad ha sido maravilloso. A mí me hubiera encantado tener shows como, no sé, desde Orange is the New Black, la de Cien Días no, no, no la he visto todavía, pero, pues sí, todos los shows de Netflix, todos los shows de, de Prime y algunos, eh, telenovelas o, este, unitarios de, de la, de la televisión nacional que también presentan estas temáticas, pero sin, sin problema. Entonces, eso, eso ha ayudado muchísimo a, a cómo se, se visualiza. Muchas veces los, los papás son los que se infartan un poquito, ¿no? Los que dicen, ay, no, pero lo, lo importante que es que los chavos ya saben que esto existe y que no está mal y eso entonces hace que en las escuelas se hable de este tema mucho más tranquilo, que las escuelas nos inviten a hablar con, con las personas, tanto alumnos como maestros y papás, porque ya se, se entiende de una manera totalmente distinta. Bien, justo no se oyó, justo se hizo así medio raro. Perdón, es que justo cuando dijo, estos son los que se infartan un poquito, esa partecita justo, no sé yo quiénes son los que se infartan más, porque se te oyó así como que se te iba el internet. Ah, sí, me están ahí clausurando los papás, era, era, los papás los que dije que, los, los papás o las generaciones más, más, pues más antiguas, más, de, de más arriba, ¿no? O sea, los chavos hoy en día ya están súper expuestos y el, o sea, TikTok, Instagram, YouTube, todo esto está lleno de variedad de personas, de, de diversidad y de, de gente que vive sin, sin, sin taparse, sin, sin vergüenza, ¿no? Con, con, orgullosamente de lo que son y cómo son. Entonces, pues eso ha, ha ayudado mucho a, a, al movimiento y a, y a que la gente entienda que no es algo malo. Sí, de hecho, recuerdo que en el dos mil diecinueve o dos mil veinte, el festival de cine judío, eh, presentó una película, eh, que justamente hablaba de una persona, una chica transgénero, en una preparatoria israelí, lo cual me pareció bastante interesante, porque, como bien dices, como bien dices, Eli, eh, es una transformación de una década o dos décadas atrás, donde se villamizaba, si está bien el término de una persona de la comunidad LGBT, o si hacía una mofa de, pues no lo voy a decir ya, la verdad no vale la pena, pero era, era el común denominador que veías en los programas chuscos de las televisoras nacionales, ¿no? Pero bueno, Eli, ¿qué son las dificultades que han encontrado, eh, dentro, desde su fundación en Gimel, y cuáles han sido los mayores respaldos, dentro y fuera de la comunidad judía? Ok, ok, voy a responder rápido a lo primero que dijiste, y el Festival del Cine Judío ha sido un aliado de Gimel desde el principio, cada año Gimel ha patrocinado o presentado una película de temática LGBT dentro del festival, a veces es trans, a veces es sobre lesbiana, sobre gays, o una combinación, entonces, si hay el Festival de Cine Judío, y respondiéndote a ti, también a tu segunda pregunta, ha sido un gran aliado dentro de todo este tiempo, fíjate que sigue habiendo mucha resistencia dentro de la, de la comunidad, de los sectores más conservadores, sigue habiendo gente que no quiere hablar del tema, o que lo quiere barrer hacia abajo del, del tapete, porque dice, híjoles, que si, si se exponen los chavos a estas cosas, entonces van a contagiar, o van a querer ser esto, ¿no? Cuando en realidad sabemos que es una cosa con la que se nace, igual que ser sur. Entonces, no quiero decir comunidades así específicas por nombre, pero las más conservadoras dentro de la comunidad judía, son las que todavía nos, nos ponen así un, un tatequeto, un este, espérate ahí, que bueno, esperamos que con el tiempo no, no sea así, y que es más, que cada comunidad atienda a sus miembros LGBT, y que les dé el espacio que ellos necesitan y quieren. Entonces, eso, y bueno, también a la vez tenemos grandes aliados en varias instituciones, este, desde un lugar como el Centro Deportivo Israelita, algunas escuelas de la red, este, algunas instituciones, algunos grupos de educativos, ¿no? Como, que enseñan sobre discriminación, como desde el holocausto a lo que discriminamos hoy en día, que bueno, están, están conectados. Entonces, sí, sí tenemos, y encontramos aliados también en individuos dentro de todas las instituciones, a pesar de que sean lo más así mochas del mundo, siempre hay individuos que nos respaldan, que eso es valiosísimo. ¿Qué sigue o qué están empezando a hacer ustedes? O sea, comentaste, vienen otras cosas, tuvieron, tuvimos, pero ya estamos regresando a una cierta normalidad de salir, de volver, de estar teniendo actividades, de diferentes cosas. ¿Qué sigue? ¿Qué están pensando ustedes en Gimel? O sea, han participado en el desfile Pride en algún momento, en México, fuera de este, y, pero, como que está regresando una cosa rara, ¿no? Algunos en casa, otros acá, otros tienen miedo a salir. ¿Qué, qué, qué se espera o qué esperan ustedes empezar a hacer a partir de ahorita para seguir haciendo conciencia en todo lo que hace Gimel y lo que hay dentro de la comunidad? Y, claro, fuera de la comunidad donde también lo hemos visto, ¿no? Pues, nos encantaría retomar ahora sí las partes sociales, presenciales, que eso lo tenemos un poco abandonado, en parte también, pues, por la, pues, por la pandemia y el, la cuarentena. Entonces, las, las, digamos, las juntas y las convivencias presenciales, sociales, de todos los grupos de mujeres, de hombres, de jóvenes, etcétera, de papás también, eso, eso nos encantará retomarlo. Queremos, eh, también, retomar o lanzar alguna campaña, sí, importante y choncha adecuada a, a estos tiempos y seguir colaborando con grupos nacionales e internacionales, como lo hemos estado haciendo ahora de forma más digital, pero seguir trabajando con ellos y expandir la red de gente que es aliada a la causa y divertirnos. Bueno, eso me gustó, divertirnos me gustó, eso siempre lo, lo han hecho y seguiremos haciéndolo, además contigo siempre que platicamos, nos divertimos y todo, ¿no? Qué bueno. No, y además, bueno, las marchas, desde que se creó Gimel, hemos participado, excepto en las del último año que fue digital y este año, pero siempre tenemos, este, cositas así alrededor del orgullo. De hecho, este año vamos a participar en un encuentro que organiza Keshet, que es la organización LGBT de Estados Unidos y de Inglaterra, ahí nos invitaron a un panel de gente de todo el mundo de, sobre judaísmo y LGBT, ahí si quieren darse una vuelta va a estar bueno. Muchas gracias. A ver, platicanos que es Keshet un poquito, primero, es parte de, es organización comunitaria, digo, por el nombre lo debe de ser, ¿verdad? Pero. Es, es una organización comunitaria, está basada o está asentada en Estados Unidos, también tiene un, digamos, un capítulo en, en, Inglaterra, y me parece que también en Australia, o creo que quizá me equivoqué ahí. El punto es que es una organización que como Gimel trabaja por los, los derechos y las necesidades de la comunidad LGBT, más judía y sus aliados. Pablo. Eli, una pregunta, mencionabas que también se ha, se ha llegado a más gente, que el impacto de Gimel, pues ha también pasado fronteras, pero muchas veces en México nos encancillamos que la comunidad judía, pues mayoritariamente por el número de población está más en Ciudad de México y el Estado, pero de otras comunidades a nivel nacional, ¿qué trabajo han realizado, cómo se han comunicado con estas comunidades? Sí, pues sí, la mayoría de nuestro trabajo está en la Ciudad de México porque la mayoría de la comunidad está aquí en México, este, sin embargo, claro, tenemos contacto por lo menos con comunidades, por ejemplo, en San Miguel de Allende, hemos colaborado con, con, no necesariamente la comunidad, pero el TEC de Monterrey nos invitó una vez a dar una plática en Monterrey, este, y ahí pues aprovechamos para, para contactar con, con la comunidad. Todos los eventos digitales, pues la habitación está abierta para, para las personas de, no solo México, pero todo, todo el mundo, entonces, sí, de repente tenemos como eventos digitales, socio, no intelectuales, socioeducativos, para toda esta gente. Gracias, Eli. ¿Algo más, Pablo? Bueno, yo aprovecho para preguntarte, Eli, y en el plano personal, digo, fuera de todo, Jimel, todo, Eli Nassau sigue existiendo como persona, y sigue, Cactor, Maestro, ¿cuál es tu plano? ¿En qué seguimos, Eli? ¿En qué te vamos a ver ahora? ¿Qué tenemos que buscar? Próximamente va a salir una que se llama Si nos dejan, ahí sale en un cachito, una, es una serie, luego también sale una que se llama Parintza a la fuerza, y me pueden encontrar, que sale como en, empieza en octubre, este, y mira, estoy, estuvimos así de estrenar un proyecto padrísimo de teatro sobre la familia Carvajal, que es la familia que fundó el Nuevo Reino de León, lo que se conoce como Nuevo León, una producción de Fanny Sarfati, la íbamos a estrenar en esta sinagoga hermosísima en el centro de la sinagoga de Justo Sierra, entonces, esperamos retomar eso, y, y, pues, es una buena primicia, una cosa interesante, ese, ese, porque es toda una parte interesante, la familia Carvajal, para los que no sepan, como dijo, fundaron el, es una familia judía, que creó Nuevo León, lo que es hoy Nuevo León, con gran influencia, hay todo un libro nuevo que está saliendo, hay muchos estudios, y se le está dando mucha fuerza, incluyendo en Taxco también, que por ahí pasaron, si tú vas a Taxco, encuentras, este, muchas calles de nombre de la familia Carvajal, bueno, varias calles, y encuentras hasta una migbe muy cercana, y todo tiene que ver con una parte de la historia judía de México, que pocos conocen, y que ha ido saliendo a la luz, y sería bien interesante, que justamente se presenten en la sinagoga histórica Justo Sierra, donde Mónica Unical hace una gran labor, se presente una obra como esta, creo que sería todo un hitazo, además de que se presente en otros lados, y si está con Fanny, pues todavía mejor. Así es, sí, no, una producción de, un elenco de más de 40 artistas, sí, 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 una producción increíble, que esperamos ahorita, pues, juntar los fondos y los patrocinios necesarios, pero un proyecto muy grande. Digo, para irla a ver. No, claro, pero acabo de regresar de Ciudad de México, y otra vez me quieren ahí, está bien. Por mí encantado, pero bueno. Pues ahí, ahí los esperaremos, este, sí, pues eso, eso, y sigo con mis clases de inglés, para quien se me ofrezca. Ahora lo ponemos abajo el teléfono, lo ponemos en español y en inglés para el que quiera. Él, y justamente, pues, recordar a la audiencia de Diario Judío, cómo contactarse con Gimel, cómo contactarse contigo, ya sea también para clases de inglés, o el apoyo, no únicamente en este mes de Pride, de Orgullo, sino en los 365 días del año, porque esta lucha, este respaldo, pues, se debe de seguir manteniendo. Al final, el respeto, la equidad de derechos, y la integración es sumamente importante. Sí, pues, muy ciertas y muy bonitas tus palabras, gracias, Pablo. Por ejemplo, nos pueden contactar en Gimel, estamos en todas las redes sociales, excepto TikTok por ahora, como Gimel MX, G-U-I-M-E-L-M-X, y a mí me pueden contactar en, igual, todas las redes, como Eli Nassau, E-L-I-N-A-S-S-A-U. Perfecto. Pues, Isaac, no sé si tienes algo que agregar. Más que perfecto, Eli, más que interesante. Creo que estamos en todo eso, y seguiremos al pendiente de ti, bueno, de lo que haga Gimel, y que va siguiendo con todo este mes, y más en este mes, que era importante comentarlo, aunque no tendría que ser un mes del orgullo, sino tendría que ser en todo el año estar presente, y teniéndolo, es como el Día de la Madre, que solo es un día, y, o sea, como que, curiosamente, cuando son cosas que tendrían que ser todo el año, todo el tiempo, y tenerlo presente siempre, y no nada más, como en un mes, en esto, o en un día, ¿no? Exacto. Sí, nosotros estamos trabajando todo el año, este mes, pues, es el mes de reconocimiento, pero seguimos trabajando los 365 días del año. Totalmente de acuerdo, Eli, pues, muchas gracias, esta es tu casa, Diario Judío. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente, mucho esfuerzo ahí, mucho apoyo. Gracias, un abrazo. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.